Representando la responsabilidad de estándares morales, dignidad, respeto y confidencialidad, 57 estudiantes del programa de psicología recibieron las placas que marcan el inicio de sus prácticas profesionales. Creo que es importante que apoyemos desde el momento coyuntural que está viviendo el país, que pues en el campo profesional podamos promocionar la salud que tanto es necesaria. Estar en este punto de recibir insignia es como una alegría muy grande porque ya es un paso más cerca de alcanzar nuestro título como profesionales. La jornada que tuvo lugar en el Auditorio Playa Grande del edificio Mar Caribe fue presidida por la doctora Ángela Romero Cárdenas, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, junto a la psicóloga especialista Karen Ávila Labastidas, directora del programa de psicología y un grupo de docentes que fueron los encargados de imponer los símbolos a los futuros psicólogos. Tenemos ya tres años entregando estas insignias a los muchachos como muestra de que ya pasan a un nivel profesional, que reafirmen su compromiso con el programa, con la profesión, pero sobre todo que recuerden el compromiso que tienen con la sociedad. Para los psicólogos, para ellos como futuros psicólogos significa el inicio de un proceso profesional. Mucha alegría porque han alcanzado uno de los primeros objetivos de su formación y pues es un bonito momento para compartir con ellos el estar hoy acá. Se espera que potencien y desarrollen aún en el ámbito de la formación, porque todavía se están formando, todas esas competencias comunicativas, todas esas competencias que tienen que ver con el hacer y el quehacer del psicólogo. Esta casa de estudios superiores está comprometida con formar profesionales de la salud fundados en el respeto que generen investigación que dé respuesta a las necesidades del contexto, preservando siempre la atención integral y el bienestar de los seres humanos.